A Alma le gusta explicarlo. A Alma le gusta experimentar ciertas emociones a fondo. Ahora está retomando una antigua idea que se llamó Insomni. Sí, la privación del sueño. Conseguimos los permisos para montar la obra en una clínica psiquiátrica abandonada. ¡Iba a dormir! ¡No me toques! Su nombre era Doraviña, la paciente 101C. Empecé a escribir un diario íntimo en forma de obra teatral. Mi hija llora a mitad de la noche. No, no, no. Lo estás diciendo para otros. Estoy muy cansada. Otra vez. Estaba en otro lado. Fue como haber dejado mi cuerpo. A veces lo podés ver en el fuego. ¿A quién es? ¿Cuántas horas llevas despierta? Nora no nos va a dejar dormir. ¡Aza! ¡Dejá de resistirme! ¡Aff! ¡Aff! ¡A nada! Gracias por ver el video.